Hola mis Curlis Yo me he puesto canal de Youtube Yo soy Carmen Manga y este es Curly Manga Bueno, hoy vamos a hablar de los productos Garnier de los últimos que me he comprado vale, aproveche que estaba trabajando en el Corte Inglés y dije, pues voy a comprarme estos ya que estoy aquí porque si no, ya sabes que soy un poco así como para ir a los centros y salir como que no soy muy de así, vale entonces, os voy a enseñar los productos Garnier que me he comprado así que si queréis saber más sobre estos productos sirven a estos videos este video bueno, vamos a empezar, me voy a poner las gafas vale, para leer que buena estoy, uff, estoy lindísima vale este, me compre estos, vale me compre el de té verde este el agua femomicelar y este es agua micelar bifásticos que es para pieles sensibles, vale pieles y ojos muy sensibles, vale entonces, rostro labios ojos acabado no graso vale, eso es lo que dice y luego este ese también para es para todo tipo de pieles desmaquilla, limpia tonifica rostro, labios y ojos, vale y este ya sabéis que siempre lo utilizo porque me encanta es que es uno de los productos Garnier que yo me he descubierto este es el que más me gusta me encanta este es una maravilla esto es un top number one sabes, no es el de gel limpia rostro verde matificante porque evita que la piel esté grasa también a mi me ayuda por ejemplo cuando tengo muchas extendencias cuando se me pela la piel un poquito sabes pues me ayuda a retirarlo y sobre todo me deja la piel muy limpia y me gusta utilizarlo después de desmaquillarme con lo que es el agua micelar o lo que es el agua bifástica micelar me gusta utilizar este porque así noto que mi piel está aún mucho más limpia y me la deja súper fresquita vale este es el té verde este ya os lo voy a enseñar así espero que lo podáis verlo ves este es el Garnier de té verde vale me encanta el limpiador matificante de verde vale ahora vamos con este 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 agua micelar que es para pieles y ojos muy sensibles tengo que decir que a mi por ejemplo a mi se supone que no da grasa no pues a mi me deja la piel grasienta no, 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 no no es para mi y luego se supone que no pica en los ojos pero yo si que noto la sensación de que si que me pica vale puede que yo los tenga muy delicados o que tenga la suele de que hay un componente pues que a mi no me va bien que eso puede pasar vale entonces voy a seguir utilizándolo a ver para terminarlo si pero no voy a utilizarlo para desmaquillarme los ojos nada, nada, nada voy a utilizarlo para desmaquillarme el resto de la cara y los labios y luego lavármela siempre con lo que es mi mi limpiador matificante de té verde que ese si que me encanta este es que este me apasiona o sea madre mía es que yo estoy recomiendo a la gente porque es una pasada vale y luego aparte de este me compre este este es el agua micelar este es normal no tiene aceite ni nada no es bifásico es el saldillo micelar normal y este es a ver es para todo tipo de pieles vale todo tipo de pieles es desmaquilla limpia tonifica para rostro labios ojos no tiene sin perfume lo cual me encanta porque cuando tienen perfumes me suelen picar los ojos quizás por eso a lo mejor me pasa con este el azul que os he enseñado vale y tiene una tolerancia óptima vale es hipoenergético lo cual está fenomenal por ejemplo este yo tengo que decir que no me da pico en los ojos no me molesta no tener perfumes es fantástico para mí y entonces os voy a decir el proceso que yo utilizo este sí que voy a volver a comprarlo vale pero definitivamente que lo voy a volver a comprar porque lo he probado y me gusta como me sienta mi piel así como este no me gusta como me sienta mi piel nada nada este sí entonces os voy a decir el proceso que yo utilizo para lo que es mis productos garnier vale lo primero que yo hago siempre en este caso estoy utilizando otro que tengo pequeñito como este vale yo estoy me limpio los lo que es los labios me limpio los ojos vale me limpio la cara toda 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 bien hecha y luego ya lo que yo hago por ejemplo es utilizar el té lo que se matifica el té verde este el limpiador este de té verde para que la piel me quede totalmente limpia 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 ya sé que dicen que este también es como 3 en 1 que tiene también tónico que tonifica y tal pero este por ejemplo yo lo que hago este lo utilizo cuando yo no me he maquillado vale o sea es decir antes de irme a la cama pues lo que hago es me limpio con este con este totalmente bien vale me lo limpio fenomenal y para que la piel esté limpia o cuando voy a salir a la calle hacer recados pues no sé si después de por la tarde no me he maquillado no he ido en un sitio voy a salir a hacer recados pues me doy un poquito de esto también porque así me la piel está fresquita y limpia pero a menudo también utilizo hago las dos cosas a mi todo lo hago al revés es decir me limpio con este con el lo que es el limpiador té verde este matificante y luego me doy con un poco de algodón me doy este para lo que es para tonificar un poquito vale para que la piel esté fresquita también como como que me aporta como vitalidad entonces esos son mis productos garnier los últimos que yo he adquirido que a mi me encanta la casa garnier o sea sobre todo ya os digo limpiadores de rostro me encanta este no voy a volver a comprar lo voy a terminar de utilizar pero ya como os he dicho para los labios simplemente para los ojos no porque me los irrita un poco vale y para la piel tampoco porque me los irrita un poco vale me la deja gracia pero estos dos sí que los voy a complementar totalmente es decir en mi próxima compra cuando esto se termine y este también los voy a volver a comprar así que estos garnier conmigo has acertado y estoy súper feliz así que muchas gracias garnier si es que es carmen y vuestra fan o sea a muerte y nada espero que os haya gustado este review si tenéis cualquier duda sobre los productos garnier o sobre cuál tienes que comprar o cuántos hay o de adquirirlos por favor mandarme lo que es un mensaje por lo que es por el youtube o por mis otras redes sociales o por insta que siempre estoy conectado 24 horas del día así que nada espero que os haya gustado este review un besito no olvidéis que seguimos con el sorteo de maquillaje por favor que quedan uno nada más que ya los demás ya los he dado queda uno vale el más oscuro que es el expreso y nada así que si lo queréis ya sabéis que lo que tenéis que hacer las bases los voy a poner abajo incluso mucho más sencillo vale la gente que se participan por youtube no tenéis que ir a instagram a hacer todo lo que las demás tienen que hacer lo voy a facilitar estás en youtube respóndeme a la pregunta que yo os voy a poner abajo lo voy a decir ahora mismo para el curso de maquillaje que queda uno el expreso responderme quién fue la primera modelo africana en crear una firma cosmética lo que es el que es la pista era somalia y así que si si tienes la piel muy oscura el tono expreso es el tuyo y si lo quieres responde la pregunta ponte en contacto conmigo y yo te enviaré directamente a tu casa si o sea directamente a tu casa el producto vale recordar que solamente es en península vale en baleares y canarias no porque no por la pandemia la cosa está complicada pero en península si vale así que repito el concurso de maquillaje sigue solo queda un maquillaje queda el expreso que es el más oscuro si tienes la piel muy oscura por favor participa en este concurso no tienes que hacer nada porque como queda un producto simplemente responderme a esta pregunta quién fue la primera modelo negra en crear una firma cosmética modelo negra africana en crear una firma cosmética la pista es somalia si la respondes eres la primera a responderla y ponerte en contacto conmigo recibirás esto directamente en tu casa pero solo en la zona peninsular vale canarias y baleares no entran así que nada un besito nos vemos en el próximo vídeo y namasté chao no entran así que nada un besito nos vemos en el próximo vídeo